Los que se muerden la lengua hablando de mí Si es verdad que me conocen, les quiero decir Que chinguen a su madre todos los que hablan de ti Ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong I'm born breakfast bitch, DJ meca Ay, me you you y me like Madre, ping-pong-pong-pong-pong-pong-an yellow Todo los que hablan de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!